¡Hey chicos! ¿Cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkity's World. En este video traemos para ustedes una nueva colaboración. En esta ocasión Akin de His Name is Akin fue muy amable de invitarme a colaborar en Genderband Characters, que como su nombre lo dice, el punto es tomar un personaje y cambiarlo de género. Todos mis compañeros hicieron un trabajo espectacular, así que no se olviden de pasarse por sus canales después de ver este video. Después de pensar por varios días qué personaje me gustaría trabajar, me decidí por Edward Scissorhands, uno de los icónicos personajes creados por Tim Burton. Y aquí les muestro el boceto conceptual que hice para Edward, y que en su versión femenina decidí llamar Edwin. Como base decidí utilizar esta cabeza de Rochelle Goyle junto con este cuerpo de Raven Queen. Me decidí a tomar a Rochelle porque creo que su molde de cara tiene la expresión perfecta que va con Edward. Y además ya saben que me encanta hacer híbridos con cabeza de Monster High y cuerpo de Ever After High, además de que su color de piel es perfecto para Edward. Y bien, una vez que seleccioné a mi víctima, ¿qué les parece si comenzamos? Igual que siempre comencé cortando el cabello lo más pequeño posible, retiré los residuos de cabello y pegamento de dentro de la cabeza, y retiré la pintura de fábrica. Con ayuda de un cutor corté sus orejas originales, y para sus orejas humanas tomé estas de Fable Thorn. En algún momento les enseñaré por qué tengo esta cabeza en estas condiciones. Con ayuda de un lapicero marqué el lugar donde irán las nuevas orejas. Las coloqué en su lugar con superpegamento y rellené los huecos con pegamento epóxico. Para el re-root decidí utilizar este sobrante de estambre negro. Primero pinté con pintura acrílica negra el cuero cabelludo, y después realicé el re-root igual que siempre. Una vez que rellené todos los agujeros, coloqué dos trozos de tela en los agujeros que quedaron de sus anteriores orejas. Y con esto el re-root queda listo. Solo queda proteger el cabello por dentro de la cabeza con pegamento universal, y dejarlo secar completamente. Una vez seco cepillé todo el cabello con un cepillo para mascotas. Y debo decir que me encantó este cabello. Espero poder hacerlo en más muñecas de ahora en adelante. Y ahora continuamos con el cuerpo. Utilizando mi taladro y diferentes lijas y limas para uñas, lijé todo el cuerpo. Especialmente en las uniones del plástico. Una vez listo, lo lavé con agua y jabón. Y finalmente pude colocar la cabeza en su nuevo cuerpo. Me encantan las manos de Ever After High. Pero esta pequeña va a tener manos de tijera. Así que decidí reemplazarlas por unas manos de Draculaura. Después protegí su cabello con un trozo de tela y alfileres, asegurándome de dejar un espacio para poder pintar completamente la cabeza. Mezclé pintura del color del cuerpo con mucha agua y comencé a aplicarla en la cabeza. Y sí, olvidé que tenía que hacer las cicatrices antes de pintarla. Primero tomé mi taladro e intenté hacer las cicatrices en el vinil de la cara, pero no funcionó. Así que en su lugar utilicé mi cúter. Una vez hecho, hice lo mismo en sus brazos y piernas. Y ahora sí procedí a pintar la cabeza. Después de unas 8 capas de pintura, lijé un poquito para suavizar la textura. Y para comenzar el repaint, rocíé una capa de Mr. Super Clear y la dejé secar por 30 minutos. El trabajo cinematográfico de Tim Burton ha estado en una estrecha relación con la fantasía y la oscuridad desde sus inicios, brindando al espectador una serie de imágenes retorcidamente espectaculares. A pesar de que sus trabajos más recientes han causado una mayor polarización en el público, no cabe duda de que, en la época de los 80s y 90s, Burton trabajó en una serie de películas que le darían un gran renombre en los campos de la fantasía gótica y la ciencia ficción. Uno de sus más grandes trabajos, considerado así hasta el día de hoy, incluso por él mismo, recibiría el nombre de el joven manos de tijera Edward Scissorhands. Lanzada originalmente en 1990, esta película es dirigida por Burton, escrita por él en colaboración con Caroline Thompson y protagonizada por La historia se centra en Edward, un hombre creado artificialmente quien tiene cuchillas de tijera en lugar de manos. Completamente solo y cubierto de heridas en su rostro, es encontrado por Peg Vox, quien decide llevarlo consigo a su vecindario como un nuevo miembro de su familia. Será ahí que conocerá a la hija adolescente de Peg, llamada Kim, de quien se enamorará perdidamente a primera vista. La película nos presentará las aventuras, desventuras y cambios que Edward tendrá que vivir, tratando de adaptarse a este nuevo ambiente en compañía de una nueva familia. El joven manos de tijera es representado bajo el personaje ideal de Tim Burton, presentando a una persona incomprendida y que sobresale de la multitud por sus características. De cierto modo, es una paria, al ser considerado inferior y ser tachado por el resto de la comunidad, una vez que se ve involucrado en un intento de robo. Bastante inocente e ingenuo, e incapaz de comprender las situaciones y controlar sus emociones, Edward es un personaje que logra conectar rápidamente con el público por esta misma razón. Su atracción por Kim, apenas verla en una fotografía, nos sirve como una buena señal del rumbo que tomará la historia, centrándose principalmente en el desarrollo emocional que Edward tendrá que recorrer en esta aventura. A pesar de que tiene una capacidad de juicio y conciencia que se limita a bueno y malo, siempre trata de buscar el bien para su nueva familia, incluso si esto hace que termine por cometer acciones bastante erradas. A la par de la historia principal, Edward tendrá una variedad de recuerdos sobre su pasado, donde el inventor, interpretado por Vincent Price, nos ayudará a comprender lo que buscaba para su última creación. Darle un corazón Uno de los grandes puntos de esta película es que no busca retratar personajes que sean agradables, tienen buenos y malos momentos, se alegran y enojan conforme la situación cambia, los roles presentan personalidades tan humanas como las que podríamos encontrar en nuestras vidas, y ese es uno de los mayores puntos por los que esta cinta sigue siendo un clásico bastante entretenido, manteniéndose vigente hasta el día de hoy. Además de esto, la forma artesanal con la que fueron hechos sus efectos especiales, nos permiten ver elementos fantásticos que siempre pertenecen a la realidad que observamos. Luego de leer el guión y llorar como un niño, Johnny Depp decidió hacer todo lo posible para interpretar su personaje a la perfección. Perdió 11 kilos para el papel y aguantó las dos horas diarias que los maquilladores se tomaban en prepararlo para el set durante cuatro meses. Además, colapsó múltiples veces por el calor que le causaba el traje de cuero y siguió filmando apenas podía volver a pararse. Es seguro decir que su esfuerzo dio frutos. Hoy en día, Edward es uno de los personajes noventeros más adorados. Una vez terminado el face-up, rocié tres capas de Mr. Super Clear. Una vez seco el sellador, retiré la tela protectora del cabello. Cepillé el cabello y comencé a cortar algunas partes con mi cúter. Y decidí aplicar un poco de gel en algunos mechones. Y con esto su cabello queda listo. Para empezar su ropa hice este patrón de corset y la tracé sobre esta piel sintética elástica que me encantó. Tracé mis patrones sobre la tela y las cosí entre sí. Para mantener la forma del corset utilicé pegamento universal. Después hice la bastilla superior también con pegamento. Posteriormente corté un rectángulo largo de piel. Lo hilvané para plizarlo por la parte superior y lo cosí al corset. Para hacer este vestido más acorde al personaje, decidí cortar secciones de la tela en la falda. Hasta obtener algo como esto. Y para poder colocar el vestido en la muñeca, decidí ponerle tres ojillos por lado. Para así poder atarlo con hilo de cáñamo. Pero hasta ahora el vestido se sigue viendo bastante nuevo. Así que tomé una lija de grano grueso y comencé a gastar la parte de abajo. Y creo que el resultado fue perfecto. Para complementar el vestido decidí hacer una crinolina muy sencilla. Corté un trozo de elástico y lo até a la medida aproximada de la cintura de la muñeca. Tomé tul negro y lo corté en varias tiras. Y fui anudando tira por tira en el elástico. Así que una vez completo el elástico, la crinolina queda lista. Para su outfit también decidí hacer un par de medias con licra mesh. Corté dos rectángulos y los cosí directamente sobre mis piernas de maniquí. Corté el exceso de tela, quité la media y le di la vuelta. Y colocada de nuevo cosí la parte superior. Y repetí los mismos pasos para la otra media. Para darle un toque más sexy decidí agregar también un liguero. Y de paso pinté los calzoncitos de la muñeca. Pero ahora sus cicatrices están cubiertas. Así que tomé un descocedor y abrí esa parte de las medias. Y para la parte superior de los guantes usé los mismos pasos agregando piel sintética y listón. Y utilizando ese mismo listón decidí agregarle un arnés al vestido. Decidí hacerlo de esta manera para no interferir con la parte de atrás. Para decorar apliqué estas cuentas metálicas de Hotfix. Y con esto el arnés queda listo. Para sus botas decidí utilizar este par de clothing wool. Sin embargo los dedos y el talón expuesto no van con lo que tengo en mente. Así que lo arreglaré más adelante. Como el vinil de las botas ya es negro. Decidí experimentar y despinté con acetona las correas moradas. Pero el resultado no quedó tan bien como esperaba. Así que al final decidí pintarlas nada más. Después tomé mi muñeca maniqui. Y protegí sus dedos y talones con cinta masking. Le coloqué las botas y comencé a preparar mi arcilla epóxica. Y con ella rellené los huecos. Una vez curada la arcilla elijé la parte de atrás para poder retirar las botas. Afortunadamente pude retirar las piezas de arcilla para colocarlas más adelante. Posteriormente pinté las botas completamente de negro. Al igual que las piezas de arcilla. También pinté todas las hebillas de plateado. Y una vez seca la pintura apliqué barniz brillante. Coloqué las botas en la muñeca y pegué las piezas de arcilla. Para hacer las tijeras de sus manos decidí reciclar este acetato. Hasta ahora me ha funcionado muy bien esta técnica para hacer cosas afiladas a escala de muñeca. Antes que nada decidí hacer una prueba con una sola tijera y decorándola con piedras de fantasía. Para colocarla en la mano corté el dedo gordo, lo abrí por la mitad e inserté la tijera. Y como parecía funcionar bien decidí proceder con el resto de las tijeras. Primero coloqué todas las tijeras utilizando superpegamento. Pero después decidí asegurarlas con un poco de resina UV. Y aproveché para colocar algunos eslabones de cadena y argollas para las manijas de las tijeras. Posteriormente apliqué una base de pintura acrílica negra. Pinté todas las tijeras y navajas de plateado. Y con café terracota apliqué un poco de óxido. Y por último protegí toda la pintura con barniz brillante. Y ahora sí podemos decir que Edwin Scissorhands está terminada. Y ahora sí podemos decir que Edwin Scissorhands está terminada. Y ahora sí podemos decir que Edwin Scissorhands estén Очень hermosa. Yo creo que Edwin Scissorhands está transmisor. Como niña de los noventas, cabe mencionar que Edward siempre fue uno de mis personajes favoritos en mi infancia, por lo cual estoy muy feliz de haberle podido hacer un homenaje en versión femenina. Y justo como pensé, el molde de Rochelle quedó perfecto para la interpretación de Edward. Además de que hace mucho que quería hacer una muñeca que se viera así de gótica. Estoy más que satisfecha con el resultado final, pero ¿y ustedes qué piensan? No duden en dejarme sus comentarios. Y recuerden que esta es una colaboración, así que vayan a checar los canales de mis compañeros. Artisan, Blu Red Colors Art, Electric Bunny, Heliophobians Dolls, His Name is Akin y Sky the Golden. Todos ellos hicieron un trabajo espectacular, así que vayan a darles mucho amor. Y por supuesto, no se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bien, eso sería todo por hoy chicos, nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!